esto es para vamos a saludarlos a todos verdad le ponemos la cara no le ponemos la cara señor un poquito de largo viejo este se me hizo bien frondoso el animal estás allí todavía en frecuencia? bueno estamos aquí nueva vida verdad? deshaciéndolo de un material muy importante y que son esos? bueno como puedes ver estos son cheques todos aquí pero los tenemos eliminados ya los vamos a eliminar este aquí dice mira ponerle las venturas contractus services LLC hay que comenzar nuevos nuevos cheques el lunes así que por eso estamos destruyendo este este material ahorita el material queda ya después que hicimos esa parrillada pues ahorita vamos a aprovechar en en deshacerlos de de todo este material porque no puede quedar este porque luego si nosotros lo tiramos a la basura pueden ser encontrados por personas inescrupulosas y ahí te saquean toda la información quizás no quites el equipo quizás no eso sino que mucha gente lo que hace es que va y engaña a otras personas y pueden ser utilizados esos cheques que ya no tienen nada que ver con eso es correcto eso es correcto aquí van unas aplicaciones que son las W las W4 verdad pero tampoco las necesitamos oíste que mala si y de que fue la idea de esta carne de hacer esta carne así en esta carreta vos del ex ex comandante ex comandante ex comandante ex comandante en un batallon me decían así en otro batallon me decían brazo como es la vida va si en aquellos tiempos nosotros nos hubiéramos cruzado en nuestra vida yo no te tiro viejo yo instead hubiera bajado viejo y yo si es bajo viejo y me dame la cara aqui abajo la cara nombre dale ya que ver mejor que vergüenza que me hubiera tirado yo creo que tambien yo te hubiera tirado porque no necesitas solicitudes de la W4 aquí hay solicitud ya las quemaste este es de un seguro dice venturas contractos services el el sí y para dónde van ahorita para el juego un saludo para quienes hay agua un saludo para toda la gente bella en el salvador verdad a mí me ha costado me ha costado no está guardando sacada fíjate que esa pesaba miramos que día a día esa gente que se levanta a diario en las mañanas a trabajar bien positivamente se ve la diferencia va en el salvador de cómo está la situación este una gente trabajando y por 10 pesos al día y todo el rollo como queda un poco de sentimiento sentimiento nostalgias al saber de qué es nuestra gente y que los políticos como están maltratando nuestra gente correcto porque fíjate que hoy ya te pudiste dar cuenta la situación como está con los con los guerrilleros más que todo seamos realistas esos esos de fmln que están ahorita en el poder esos no son el fmln de los que anduvimos allá con las armas correcto eso eso es una fachada nomás ellos nomás lo que hicimos nosotros fue servirles el plato y y ellos están ahí va pero ellos no tienen nada que ver de de eso ni ni vía de existir eso tan siquiera querían fmln no debería de yo creo en eso ya bien de ponerle otro rollo me entendés ahí como que ladrones o que en la cárcel yo creo que en la cárcel deberían de estar porque están usando esas cuatro letras que esas cuatro letras significa sacrificio sangre muerte de cada uno de los compañeros y compañeras que ofrendaron sus vidas que dieron su vida por por un el salvador mejor y que murieron con ese sueño pues pensando en que el salvador corre es diferente y ahorita estamos más jodidos que nunca pero hoy vota sentí neutral yo no pertenezco a a ningún partido político mi situación es diferente totalmente diferente ya dedicado a mi trabajo a ver qué es lo que voy a por mi futuro y olvidarme de de toda la cuestión de partidos políticos y que ahora vamos a ser diferente verdad y claro que tenemos unos proyectos en camino que vienen y bueno saber y claro y primero dios pues ahora mira voy a hacer este así voy a pasar la cámara y me la pones a mí y yo podría hablar también y ahí ya no las tías no pero no me han visto está grabando si todavía si estoy grabando y si y algo que a mí me alegra de vos más que todo te digo vos porque somos salvadoreños es de que acá en los eeuu hemos aprendido una nueva forma de vivir un nuevo una nueva dirección y este mensaje es para los políticos ahí en salvadores que recapaciten que de la forma que están tratando les allí en el salvador no es la correcta y que estamos esperando que en el 2019 se abran las puertas un poco más o menos pero para el 2024 yo el propietario del canal de todo salvador estamos planeando que no solamente vamos a hacer un grupo pequeño sino que vamos a hacer una sociedad para poder rescatar el salvador porque salvador necesita de inmediato un cambio porque nuestra gente ahí en salvador nos necesita y yo me siento comprometido como ex ex comandante de verdad me siento comprometido este porque muchos no saben que nosotros somos las personas que podemos hacer algo por nuestro país y estamos buscando este camaradas ex militares de la fuerza